verdad lo que dijeron allá si pero no solo eso chugar sabe más cosas chugar te está haciendo quedar mal dice que vos sos poco hombre que está mintiendo no sé que está hablando boca la ley qué es esto ya está para una cosa que van haciendo No, nada. ¿Qué cosa? No, nosotros estábamos hablando de otro tema. Desafortunadamente. ¡Obvio! Y que no había popes. ¿Y qué dijo el Chuga? ¿Líos? Que en un ratito no le puede hacer un ratito. Por eso, no le puede mostrar en un ratito, dijo. Todo tirado. Todo tirado. ¿Y ella fue la que nos tocó? A la gente. ¿Y qué? Pues yo no he hecho nada. ¿Y chuleta? ¿Dónde queda todo esto? Mira. Obvio chuleta. Trabajando. Bueno, ella está haciendo una popes bien rica. Ahora cambia el tema, chugar ¿Qué dice? ¿Ella qué? No, ¿y vos crees que se va a ir? Mientras no coma no se va, señora ¿Cuántas van de esas? No, de estas Ah, pues estamos algo crudo todavía Vino el día correcto y específicamente para usted creado para usted Reto de comilona de pupusa Pero no pupusa normal Pupu pizza No es nada para usted Ah, es que a ella le gusta comida fina La pupusa no es nada para ella ¿Qué está pasando? ¿Por qué está perdiendo su figura? ¿Cómo perdiendo mi figura? ¿O será por la ropa? ¿La veo un poquito más delgada? La ropa La ropa Pero siempre está ¿Siempre pesa 230? Creo Vamos a pesarlo Que salgamos de la duda Porque la Gladys iba para arriba Usted, mira 200 casi pesa la Gladys La Gladys 180 pesaba 198 años Estamos hablando de tus tiempos No estamos hablando de lo que yo iba a opresar ¿Qué pasó? Había ido a meter las pupusas de la Nayeli en la hielera Y la Wendy le dijo que la fuera a sacar de la hielera Y la Wendy le dijo que la fuera a sacar de la hielera Y la fue ayer con la pupusa ¿Dónde las ha dejado en la hielera? Ah, pues ahí dejálas Yo las iba a meter en la hielera donde ha metido la Heidi Yo no le dije que la sacara Pero yo le pregunté ¿Y le hiciste caso a la Wendy? O sea que solo porque la Nayeli tenía las pupusas de ella Ni siquiera Hija Si comparten a Henry Mira a ver Si comparten a Henry No pueden compartir la hielera Hija Qué barbaridad No, dijiste que ya te reconcilaste con él Vaya, tú No, no, no Solo le pregunté No 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 Arreglamos ahorita eso Sí, yo me arreglamos eso ¡Vamos, chavos! ¡Cedri! Son demasiado ¡Vení para acá! No, la tía Lidia Dale, subíte hoy para ver que está buena Perritos Ay, Dios Bien, bicha Ya subiste dos libras Dale, quítate ¡Patrona! Eh, sí Subí porque pesaba 108 Vaya, doña Lidia Vamos a ver si todavía pesa 230 ¡Apúrate, Henry! ¡Apúrate, Henry! No, ha bajado 215 ¿Cuánto pesa? 215 ¡Ajá, no! ¡Pero me puedo creer! ¿Cuánto bajaba? ¡Puantos libras! 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 ¡Vaya, Henry! Aquí están diciendo de que vos sos tan mancino pero tan mancino que solo porque que solo porque la güa ni te dijo que fuera a sacar la pupusa de la hielera donde tenía la naga y el, vos fuiste y la sacaste de ahí porque la güa ni te dijo ¡No me den! ¿Qué te dijo? Ella me dio la pupusa de la pupusa ayer de la la hielera ¿Y qué te dijo? Se la pasaron de la ¡Puantos libras! ¡Puantos libras! Ah, pues ahí dejálas es que ella está diciendo que bueno moviste porque vos quisiste no porque ella no te dijo nada y ella te dijo ahí dejarlas vaya a ver qué está diciendo lo contrario de vos que te está diciendo ah pues dejarlas ahí y vos decís que te digo a pues mover a la otra hasta te dijo la heidi mira inocentemente henry te está echando de cabeza hija porque henry ni siquiera entiende el pedo es niña lydia de que esta una gran tóxica porque ella anda con henry pero henry pero ella sabe que henry a quien prefiere a la nayeli solo porque la pupusa henry la había metido en la hielera donde tenía la nayeli vino ella le dijo no quiero que estén junto con la pupusa de la nayeli quiero que la saqué de ahí pasarlas a la otra hielera solo porque estaban juntas las dos pupusas de las dos extremo es que tóxica mi amiga qué tóxica no Wendy es que de verdad de verdad vos estás en el niña lydia niña lydia dice de que esta bicha es parece que no se estaba joven era así de tóxica usted no va no yo está sentí calor o sea que te estás encendiendo ahorita yo me estoy comiendo pero es que wendy no es que ese tipo venimos este que dice vení para acá ya te contaron el chisme de que a ustedes dos venga 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 ay vos también que andas con tu ya te pasó la amargada o que les vamos a contar un nuevo chisme allá 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 porque miramos para atrás miramos para atrás porque vos le vas a empezar a decir a ella otra cosa déle 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 va hay que más con eso que es tan tóxica aquí su amiga de la casa que sólo porque la la porque hicieron las pupusas entre ellos dos terminaron la guardaron en el papel aluminio y henry inocentemente vino a guardar las pupusas de él en la hielera donde la nayeli tenía la pupusas ajá y te la metió ahí va en la hielera no tenía pupusas y sólo porque la wendy vio que las metió en la misma hielera donde estaban las pupusas de la nayeli le dijo sacarlas y metelas en la hielera no tiene la de la y viene el hielera y viene el hielera y de muy oye escucha 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 viejo es que sólo hacía pasado mire la presa y la wendy que ella está diciendo que sólo se quitan un pasado no dice de que vaya que iba a decir ahí tiene la ule ah pues le puede decir a henry le puede decir pasame esa pupusas mía le dijo a la hielera no tiene la heidi no quiero que estén en la hielera de donde tengan ayer y como no le dice que no le prestó atención va o sea aunque yo la muevo dice que dice se hace cabal y viene y la va a sacar y la pasa la otra hielera y le digo yo y que no hielera es hielera es decir sólo porque estaban las de la nayeli no quería que estuvieran juntas la pupusa no hay en la pupusa de ella tu amiga tu amiga sí no es mentira porque ya estábamos a cada odio de las mesas y todo el así y estaba con henry y le llevó a gritar y le dejó hasta la tóxica y le dijo váyase le dijo que venía el corriendo quien le dijo eso yo le dije ah es que estaba poniendo una mesa de afuera y te referías a la a la wendy a la wendy a la wendy a la wendy le dijo hacia allá hasta allá fue a decirle no porque porque sabía de que prácticamente se iba a ver más y ya le iba a mover todo ya utilizó al mandilón porque él las había metido o sea él las había metido en esa hielera pero ya tanto llega la ignorancia de la toxicidad de que sólo porque llevan a estar la pupusa de la nayeli con la pupusa de la ah si la conocías vos allá en San Isidro ah no la conocías vos tu prima ah entonces ella ah ok ah pues no la conocen bien todavía así como de tóxica no sabían que si era ajá como se comporta con la pareja pero estamos viendo así como de tonto ah si voy yo creo que la palabra Ñengo significa pasmado si si va no Ñengo flow es un cantante venga púrame no pero Ñengo flow puede ser un cantante pero Ñengo Ñengo aquí en San Pablo que es lo que quiere decir tonto imagino yo que se virlas llevan ya pero pronto ya le tiene la tonta ahhh le varte la mano a quien le creen venga púrame cada mano a Jerry porque él siempre se hace el tonto ya quiere cubrirla con el dedo el famadito de que todo lo que él dice le van a creer fíjate si no tiene usted pues siempre pone púrame para todos a mi no me va a decir papi chugar anda sácamela a mi no me va a decir papi chugar anda sácamela yo la voy a ir a sacar solo porque él me diga a tu entesas que te tengan así mira a ver yo madre no la Jenny la Jenny no la Jenny chugar no también si ahí si lo tiene usted así yo si tiene razón ya está celosa yo no yo para que no va a andar celando mire 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 allá estaba peleando papi chugar y la Camila allá estaba yo eso mire mire hasta él te voy a recordar por lo mismo allá estaba pero una pelea o sea que te fue a reclamar todavía mire 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 mire